Muy bien, continuamos en Aritual TV, en este congreso de Aprecid. Ahora estamos con Nicolás García, el comité organizador de la JUXA, la Jornada Universitaria de Ciencias Agrarias. Nicolás, ¿cómo viene? Contanos un poco cómo va a ser la JUXA de este año. ¿Qué temas van a tocar y quiénes van a venir? Bueno, este año es el tercer año que vamos a hacer la jornada, con una particularidad de que agregamos un día más, antes era de dos días y hoy, este año van a ser tres, agregamos un día más para lo que es ambientales, ya que el año pasado se igualó la cantidad de ingresantes de ambientales que de agronomía, entonces teníamos un público al que teníamos que recurrir, entonces pensamos que agregar un día para ellos en la jornada iba a ser satisfactorio, o sea que el primer día va a ser netamente ambiental, tendiendo hacia los intereses de la carrera fina de ciencias ambientales, y los últimos dos días sería para más netamente técnicos, si se quiere, abarcando temas de lechería, producción de carne, producción orgánica, vamos a tener también el apoyo de Aprecid, con lo que es certificación agrícola, nos va a estar visitando Pilu, y también como todos los años buscamos el factor humano o social con la presencia de Abel Albino, y estamos tratando también de que venga Cachito Vigil, lo estamos apalabrando y es muy factible de que pueda llegar a venir. Y también no dejando de lado la gran capacidad que tienen los profesionales desde la facultad, y nosotros tratamos de aprovecharlo ya que los tenemos ahí a mano, que nos nutran con sus conocimientos. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuándo es? ¿Cómo se inscribe? ¿Quiénes pueden ir? ¿Es abierta a todo el público? ¿Cómo tienen que hacer los estudiantes, los profesionales? La idea de la JUCSA nació para los estudiantes, pero ahora estamos tratando de abarcar a lo que son los productores y tratar de que se mezclen en un mismo ámbito y que puedan transmitir experiencias y generar ese feedback que necesitamos nosotros para salir al nuevo campo laboral. Los días que van a ser 3, 4 y 5 de septiembre, en la facultad de aeronomía, en el pabellón central, y bueno, lo que necesitan lo pueden encontrar en Facebook, que es JUCSA, J-U-C-S-A, o si no, en likecontacto, arroba gmail, nosotros vamos a estar debatiendo todas las dudas que tengan y nos vamos a hacer lo más pronto posible, así pueden acercarse. Buenísimo, Nicolás, la verdad, muy interesante, seguramente lo vamos a estar transmitiendo desde abril total, así que el que no se pueda acercar lo va a poder ver en vivo, en directo por ahí, así que bueno, te agradecemos mucho y nos vamos allá.